Showtime, señoras y señores, cambiando de tema con el Nacho Castellano, nuestro especialista en deporte, ya para hablar y hablar absolutamente de todo, pero hablamos del club y vamos a hablar del club más grande del interior de la Argentina, señoras y señores. Con ustedes vamos a hablar del Instituto Atlético Central Córdoba. Usted es periodista, lo dijo de manera objetiva. Sí, totalmente. Me parece perfecto. Datos no opinión, señoras y señores. Claro, ahí está. Datos no opinión de Chelo Meloni para hablar de la Eloria, entonces, ¿no? Claro que sí, hablamos de la Eloria. Un instituto que va a estar jugando esta noche, que va a tener actividad en la jornada de hoy, 20, 30 horas. Hubo mil millones de vueltas con el tema del rival. En su momento decíamos, Temperley, el gasolero, se termina bajando por cuestiones del PCR y de todo lo que te piden para vos poder viajar a Uruguay. Después se habló de Rangers de Chile, que también se terminó cayendo. Ayer decíamos Santiago Wanderers de Chile. Sí, también. Se cae finalmente por casos de COVID positivo en su plantel. Finalmente, el cuadrangular que se iba a jugar será un triangular, por lo cual la Gloria estará enfrentando en la noche de hoy, 20, 30 horas, a Liverpool. A mí me dicen desde Uruguay, ¿es Liverpool? No, Liverpool. No, Liverpool. Es el de allá de la dictadura. Liverpool, pa. Liverpool, pa. Pa, Europa. Aca tenemos un charrúa atrás de cámara, así que él nos enseña. Liverpool, pa. Bueno, un instituto que se armó hizo un mercado de pases. Muy interesante. Muy interesante, de los últimos mercados de pases más prometedores. Yo siempre digo lo mismo, más allá del mercado de pases en sí, lo que me parece que tiene que es tratar de formar, que ese mercado de pases es un equipo. Exactamente, de plantel a equipo, ¿no? Es el mensaje de Federico Besón, el manager del instituto, que fue quien hizo y laburó todo este mercado de pases, y es el mensaje que se viene. Y ya lo tenemos en línea, Fede Besón, el manager del instituto Atlético Central Córdoba. Fede, querido, ¿cómo estás? Cheiro Meloni, Nacho Castellano, te saludamos de pato a la mañana. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Cheiro? Muy bien, muy bien. Acá estamos en Uruguay. Y fue muy objetiva la descripción del equipo. O sea, compartimos. Sí, claro, a mí no me falló, yo creo que no le arruiné absolutamente nada. Desde el comienzo que estoy agarrando. Viste que los hinchas de la gloria dicen el único club de Córdoba. Es que datos no opinión, señor, el único club que nos quebró. Datos no opinión, chicos, por favor. No es hincha de instituto, ¿eh? No es hincha de instituto, Cheiro Meloni. No, sí soy, chico, no es que no es hincha de instituto. Bueno, bueno, Fede, terminó tu laburo grueso. Ahora vienes tú otro laburo. No sé si terminó, ¿eh? Yo lo dejo abierto. El Ater contó algo acerca de esto. Bueno, pero bueno, el laburo ya trajiste una cantidad importante. Digo, ahora es laburo de Bobaglio, ¿no? Es laburo del técnico y también el plantel de tratar de convencerse de hacer un equipo, ¿no? Claro, es así, tal cual. Ahora, sí, no, no, no se acabó el trabajo. Son distintas etapas dentro de una planificación. Se terminó con el armado del plantel. Si bien, esto, fútbol, el último día que no termine el mercado, nosotros dentro de la planificación establecida, ya están los tres que queríamos. Ahora hay que esperar alguna oportunidad o algo que pueda aparecer. Y lo que bien dijiste, recalcaste vos, voy a decirlo siempre, somos un muy buen grupo de jugadores, con su trayectoria y demás, aunque creo que es la parte más difícil. La parte más difícil, pero en eso estamos, nos fuimos antes de un segundo y hay un par de días, ahora este viaje que se está armando, más allá de las condiciones futbolísticas, la parte grupal, la parte humana, también lo tuvimos muy en cuenta y se ve que se va armando. Ahora hay que ver dentro de la cancha y hoy, bueno, empezamos con un partido muy lindo, con dos equipos, como decían ustedes, se cayeron los otros, así que dos equipos que han clasificado la Copa Sudamericana, dos equipos importantes de Uruguay, así que va a ser importante el partido. Y la primera vez que vamos a jugar dos tiempos de 45, pero bueno, preparándonos para el 13, que ese es lo más importante. Fede, vos sabés que te escuchaba atentamente y me quedaba con algo que se me venía a la cabeza, que lo leí ayer, antes de ayer en redes sociales. En Twitter, creo que era, una cuenta partidaria de Instituto, que comentaba que Fede Besone, Cavagliato y compañía trajeron 14 refuerzos, pero que el refuerzo más importante fue el número 15 y hablaban de tu persona. ¿Cómo lo tomás a esto? ¿Lo has leído? ¿Te da la sensación de que es así? ¿Te sentís importante en esta vuelta al Club de Tus Amores? No, qué responsabilidad, qué responsabilidad. A ver, trato de no leer nada, porque creo que eso te puede desenfocar. Algo escucho y me pone bien lo que se está viviendo en el club, hay un buen clima, energía, no hemos unido todos. Siento que estamos encaminados, pero yo conozco muy bien como Instituto y de estas sensaciones o de estos momentos hemos pasado y pasamos de arriba a abajo muy rápido. Así que yo la tengo clara que la verdad está en el campo de juego, la tengo clara que el primer partido va a ser mi primer examen. Ahora, me deja la tranquilidad de haber dado todo y de haber hecho todo lo planificado, haber cumplido los objetivos. Me deja la tranquilidad del sentido de responsabilidad, del sentido de pertenencia. Bueno, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, pero esto es fútbol y los resultados son los que van a marcar el humor del hincha y el trabajo realizado. Claro, esto es largo. Somos un grupo nuevo que va a costar un tiempo y realmente el primer balance se puede llegar a hacer a mitad de campeonato y lo que va a contar va a ser al final. Tengo claro eso, tengo claro la dificultad del campeonato. Va a ser un campeonato largo con muchos equipos que se están armando. Va a ser muy duro y el hincha Instituto lo sabe. Yo espero que nos encuentre a todos unidos y atrás del objetivo. Es la única manera que podemos llegar a conseguir algo. Fede... Me deja tranquilo lo que se dice, pero bueno, Alta Córdoba y los resultados van a marcar si ha servido de algo esto o no. Aparte, hay muchos partidos, el famoso, en el palo y entra, en el palo y se va, te salva o no, o te permite laburar más tranquilo o no. En esta área de asesor, en esta área de manager que estás armando, Federico, ¿qué es lo que te está faltando? Digo, el primer objetivo, el rápido, el corto plazo, necesitabas armar este plantel. Pero tengo la sensación, porque te conozco como laburas, esto de que para adelante necesitas como mucha más planificación con gente que haga un seguimiento durante mucho más tiempo, que caiga todo más de maduro, ¿no? Digamos, con esto de saber, y que vaya haciendo todo una depuración mucho más natural. ¿Te falta como más gente para tratar de formar esa secretaría técnica que estás intentando, por lo menos, tener en tu cabeza? Mirá, nosotros tenemos un plan estratégico y se van cumpliendo objetivos, objetivos primordiales o prioritarios. Primero la contratación técnico, después la conformación del plantel. Otra de las cosas, uno está tranquilo, que muchas veces, sobre todo Instituto, traía los refuerzos, faltando pocos días para empezar. Nosotros empezamos la pretemporada con el 90% del plantel y la cerramos, faltando, con la llegada de Mazola y de Arias, faltan tres, cuatro, tres semanas y ya tenemos el plantel completo. Eso te da una tranquilidad, es un objetivo cumplido. Y ahora, obviamente, ahora tenemos que empezar a darle las herramientas a Lucas para que él pueda trabajar bien. Entonces, la creación de una serie diatémica en la cual estudiemos los rivales, estudiemos la performance nuestra, podamos sacar conclusiones. Entonces, empecemos ya a ver, en cuanto a nuestro diagnóstico, qué nos falta para comenzar en el mercado. Y también siempre lo dije, es decir, más allá que yo sé que el 13 ahí empieza y los resultados en primera división, es lo que te marcan. Yo estoy mirando mis visiones de acá dos años, es decir, la formación de un grupo que el año que viene no tengamos que hacer lo mismo que hicimos que año, de ir a buscar 13, 14 refuerzos. Yo, Agustín Gómez, que renovó el primer pasado, lo cuento como un refuerzo que hicimos tanto por año, así que se da un 15 refuerzo los que hemos traído. No lo podemos repetir este año que viene, tenemos que mantener este mismo grupo, vaya como vaya. En eso uno está. Después, la labor del manager, de secretaría técnico, director deportivo, como quieran llamar, es infinita también meterme en inferiores, empezar a ver bien juveniles que hasta el día de hoy, por ahí no he podido hacerlo. Esto es para hacer un gran estrategio y cumplir objetivos y es infinito. La verdad que hay mucho por hacer. Fede, después de tu paso, tu gran paso, creo yo, esto es subjetivo, pero me da la sensación de que fue muy fructífero tu paso por Belgrano. Volver a Instituto luego de tantos años, ¿cómo encontraste al club? Lo ves cambiado, además, con lo que es esta nueva, entre comillas, digo nueva, porque obviamente se sabía que estaba por detrás, pero en este caso esta nueva presidencia de Juan Manuel Cavagliato, de una comisión directiva junto también a Gastón de Fadot, y me parece que gente que no solamente quiere el club, porque me da la sensación a mí que no es solamente pasión o amor por una institución, sino también un laburo, una preparación, una formación para llevar a cabo todo. ¿Cómo lo encontraste al instituto hoy en día? Mirá, yo creo, nunca voy a entrar en el tema político del club, ni en el club que estaba antes, que creo que el tema político no le hizo bien, ni en el actual del instituto, donde conozco a todos, donde nací acá, donde tengo una excelente relación con todos. Yo creo que esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un par de años para atrás, por ahí el hincha ve solo el resultado deportivo de fútbol. Claro, de fútbol, exacto. Pero esto va mucho más allá, esto va mucho más allá. Este grupo de trabajo, más allá a quien le toque presidir, creo que empezó hace 4 o 5 años, donde el club tuvo que salir de una convocatoria de acreedores, donde al que le tocó estar al mando, para mi punto de vista, y viéndolo desde el sentido del club, lo hizo muy bien, donde se cuidaron la finanza, donde se cuidaron, y bueno, gracias a Dios, por ese trabajo de estos años, por ahí hoy podemos proyectar y podemos hacer, podemos dar un pasito más adelante. Hoy le toca a Juan, la verdad que me encontré con un presidente joven, con muchas ganas, que va al frente, y bueno, hoy yo lo siento, más allá de la política del club, que no voy a entrar, pero siento que estamos todos alineados y que estamos todos bajo el mismo sentido de que al instituto le vaya bien. Y eso a mí me pone contento, no entiendo otra forma que nos vaya bien que no sea de esas, y siento, siento que estamos con algún mensajito, o con apoyo, o siento que estamos todos atrás del mismo objetivo. Y es el punto de partida para poder conseguir algo y hacer crecer al club. Fede, desde ya, muchísimas gracias, gracias por la buena onda, por la predisposición, por charlar, por charlar y por poner todas las cosas en el piel, y charlar ahí en la mesa y debatirlo, y está verdaderamente muy bueno. Que sea con muchos éxitos, que sea con gloria, fundamentalmente, que sea con gloria a partir de esta noche, pero fundamentalmente en el campeonato, que esas pelotas en el palo, peguen en el palo y entren, y no peguen en el palo y se vayan. Ya le ha pasado mucho, tiene que empezar a ligar la gloria. Por lo menos un poquito, y porque mientras mejor le vayan a ellos, mejor le vaya a Fede, a Bobagli, a todos los jugadores, a nosotros, y ahora sí me pongo en piel de hincha, a nosotros los hinchas nos van a hacer muy felices. Fede, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Talco, Aleja, así, con mucha gloria, y empieza todo el 13. Que todos los hinchas de instituto estén tranquilos, que apoyen, que esto es para el 13. Hoy es la primera vez que vamos a hacer 45 minutos, hay 3 o 4 jugadores con algunos problemitas que no los vamos a utilizar pensando en eso. Así que son partidos de pretemporada, son amistosos, la verdad empieza el 13. Muchísimas gracias. Gracias, Fede, un abrazo grande. Federico Bessone, manager del Instituto Atlético Central Córdoba, en la previa de lo que va a ser el arranque futbolístico de 45 minutos, en el primer campeonato internacional que va a la gloria, se pone lindo. Sí, se pone lindo, teniendo en cuenta que, como él dijo, primera vez que vamos a jugar 2 de 45, jugó 30 y 30 la semana pasada, el día sábado, ante Mitra de Santiago del Estero. Una linda prueba, una linda prueba de fuste, lo dijo Bessone al principio, son 12 equipos que van a jugar sudamericana. ¡Suscríbete al canal!